Alberto José Hospital, responsable de Louis Dreyfus Company en Santa Cruz, citó que esta empresa transnacional tiene como fin constante aportar soluciones en el ámbito agrícola en los países donde opera. Por eso se apoya en el conocimiento de este profesional para proponer a los productores de caña de azúcar locales una posibilidad de incrementar sus rendimientos mediante un elaborado programa de nutrición vegetal. La compañía, el grupo Dreyfus, siempre se ha presentado en Bolivia como una empresa de aporte de soluciones logísticas y comerciales, acompañando el desarrollo y la creatividad que ha tenido el gobierno en promover el uso de etanol en base a caña de azúcar para las mezclas de combustibles. Nos pareció interesante hacer nuestro aporte desde el sector privado trayendo a un especialista en fertilización de caña de azúcar. Precedido de trabajos positivos de más de una década en fertilización de caña de azúcar en Cuba y en Sudáfrica, Federico Pérez Zamora enfocó su disertación en las limitaciones nutricionales de la caña de azúcar cultivada localmente. Tenía una serie de antecedentes recopilados, de trabajos que habían hecho investigadores acá y técnicos en otras décadas y eso nos permite encontrar algunos puntos de interés para trabajar en lo que es ayudar a que la cuenca productiva de Santa Cruz eleve sus producciones agrícolas de caña de azúcar. Ejemplificando sobre el cambio de mentalidad respecto a la fertilización, Pérez citó el caso del ingenio Aguaí, cuyos trabajos al respecto se traducen en más producción cañera a nivel del norte integrado. Yo revisé estadísticas, revisé análisis de suelo que hicieron gente del CIAT hace varios años y empecé a encontrar que las recomendaciones que ellos daban era que la fertilización tiene que ser más poderosa, es una base importante del manejo agronómico. En ese sentido enfatizó que desde el manejo de suelos y el uso de fertilizantes el cambio productivo es posible, por lo que ve viable la generación de un master plan a ejecutarse hasta el 2025. Entiendo que un plan a 5 años puede llevarnos a 60 toneladas por hectárea, ¿por qué? Porque el departamento de Santa Cruz tiene dos cosas muy importantes, tengamos en cuenta que la caña de azúcar es una gramínea tropical, ella necesita radiación, temperatura y precipitación. Santa Cruz tiene un promedio de precipitaciones anual del orden de los 1200 milímetros, tiene una temperatura media anual de 24 grados, que es una temperatura que quiere la caña de azúcar, tiene radiación, entonces nosotros si le ofrecemos desde el suelo el confort que necesita, podemos pensar en 5 años pasar de los 40 a los 60 toneladas. Pero lógicamente es un plan progresivo.